Hola a todos nuestros clientes y personas que nos siguen a través de las redes sociales No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir nuestro video En este día les estoy enseñando un pendiente de un ángel, como pueden ver El cual tiene dos colores, oro blanco y oro amarillo Este pendiente pesa 3.5 gramos y es de 10 kilates Si desea comprar este producto, estará abajo en la descripción Y si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos al 813-888-8590 ¡Nos vemos en la próxima!